Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, en el día de hoy es una satisfacción ver a tanta gente convocada por un sencillo acto de comentar dos o tres cosas que están sucediendo en el hospital. Bueno, primero que nada y fundamentalmente agradecerles la presencia de todos ustedes y muy importante el hecho de haber concejales que desde la oposición están logrando un acercamiento muy importante y para mí creo que es trascendente eso, hacer que todos los concejales tiremos todo el mismo carro. No solamente por ser de la oposición sino también porque los considero amigos. En segundo lugar, o como primer lugar, el hecho de la convocatoria era poner hoy en conocimiento de todo el pueblo de que después de 40 años, después de 40 años, de haber tenido equipo de emergencia diseñado y creado por Aníbal Sánchez que fue un autodidacta y que nos dio el primer equipo para poder generar luz propia en el momento que se cortaba que fue en el área de cirugía. Contaba eso de dos reflectores de auto conectados a dos baterías que se prendían automáticamente y que generaba luz solamente en el área de cirugía. Lo mantuvimos durante muchísimos años y transcurrieron 40 años hasta convocar con una ayuda inapreciable y que es muy importante que el pueblo lo sepa, la cooperadora, el esfuerzo que hace la cooperadora para comprar un grupo electrógeno que nos da luz a todo el hospital. Cuando uno dice que nos da luz uno piensa en un equipito de emergencia. No, no, es un equipo extraordinario porque podemos hoy seguir funcionando el área de radiología. Imagínense ustedes lo que es cortarse la luz en un momento quirúrgico. Habrán visto ustedes hace muy poquitos días, creo que en Buenos Aires hubo un caso donde terminaron una operación con teléfono. Bueno, a mí me sucedió exactamente lo mismo. Somos igual de médicos y no ha sucedido lo mismo de terminar una operación con la luz de un teléfono. Bueno, hoy gracias a Dios esto está absolutamente subsanado, no solamente en quirófano sino en todo el hospital y gracias al aporte de la cooperadora. Dicho sea de paso, yo me preguntaba qué cosa, ¿no? Cómo es nuestro pueblo, si nos aunamos cuántas cosas podemos hacer. Y pensaba, para una fiesta de carnaval tenemos 5.000 socios y para la cooperadora tenemos 150. Fíjense en lo que significa, ¿no? 150 socios. Ni siquiera yo estaba, obviamente que me anoté inmediatamente, hasta vergüenza. Creo que nos tiene que dar vergüenza porque la colaboración es mínima. Si somos capaces de tener 5.000 afiliados, fíjense en lo que sería tener 5.000 en una cooperadora. Las cosas que se podrían hacer serían extraordinarias. Ahora vamos a pasar a mostrarles, espero que vean el grupo que tenemos. El segundo hecho muy importante es que también han transcurrido añades para poder tener un equipo de primera, de primera a nivel artroscopio. Gracias a Dios la municipalidad compró el artroscopio. Tenemos lo más importante que es el capital humano. Tenemos un especialista en traumatología dedicado a la parte de rodillas fundamentalmente. Teníamos el artroscopio, pero ahora ya recibimos un shaver que es un modelador intraarticular. La articulación es, yo no sé si van a entender mucho de mecánica, pero es un esmerilador de la articulación. Todo lo que sea una toaleta, una limpieza intraarticular de rodillas, se puede hacer con este equipo. Es decir, que ya no se derivan más operaciones laparoscópicas de abdomen, ya no se derivan más, a no ser que cada uno se quiera ir, ¿no? Pero ya no se derivan más operaciones de rodillas gracias al logro de tener este equipo y por eso quería comunicarlo a todos ustedes. Y el tercer logro fundamental también es la aparición de un médico de la vieja escuela, de aquellos médicos que todavía siguen amando a los hospitales y me emociona eso, aunque parezca me miren. Así que tenemos los días viernes un especialista en traumatología, especialista en columna. Y tenemos el lujo de tenerlo, en muy pocos lugares pueden tener eso, porque es un profesor de traumatología, dicta cátedra en la cátedra de traumatología del hospital de Ensenada y se ha venido a radicar no muy lejos de nosotros. Y le apasionó venirse hacia acá y lo tenemos todos los días, por eso que quería hacer la presentación hoy. No es día viernes, evidentemente él no va a estar, pero si quieren pueden venir a atenderse sin ningún tipo de inconveniente los días viernes. Ese sería un tercer logro destacable y trascendente. Y el cuarto logro trascendente es contar en muy corto plazo con una mesa para instrumentación quirúrgica de anestesia. No quiero entrar en ninguna especificación técnica, pero le aclaro que es hoy absolutamente indispensable. Hoy es absolutamente indispensable. En un hospital que quiera aspirar a hacer operaciones de embargadura, como son artrocópicas, y la parocópica tener con una excelente mesa de anestesiología, que cuando se lo fui a pedir a Matías ya lo tenía. Entonces, ¿cómo no voy a estar contento yo? Bueno, vamos a pasar a ver. Y no va a ser, este es el aparato, una parte del aparato pertenece al artroscopio. O sea, este aparato es un modelador articular, es un aspirador desde todas las irregularidades intraarticulares, penetra una... Imagínense ustedes entrar en dos milímetros adentro de la rodilla. Es una tecnología realmente que nos llena de mucha satisfacción. Este es un trocar que trabaja con dos pies, uno aspira, el otro lava, tiene entrada de agua para ir lavando la rodilla. O sea, ser mínima... Solamente un operador de rodillas puede hablar de estas cosas tan graves. En el caso mío, porque yo estoy operado a la vieja usanza, lamentablemente tengo una artrosis y eso ya es inamovible. Esto va a evitar todo ese tipo de complicaciones. Obviamente que este aparato no trabaja solo. El aparato fundamental es el artroscopio. Este es un complemento del artroscopio. Sí, la verdad que estaba faltando todo lo que es para limpiar lo que es la rodilla. Obviamente, como recién explicaba Mario, esto lo que hace es que con un aparato vos podés limpiar la rodilla con un instrumento que era muy importante. Así que realmente contento. Porque, bueno, como todos sabemos, que sigamos trabajando en las mejoras del hospital. Y, bueno, obviamente, esto es lo que va a venir acompañado también de una mesa de operación que también lo estaba pidiendo el doctor. Nosotros ya estábamos como adelantándonos a las necesidades del hospital. Y, bueno, como también explicaba, que es importante tener en cuenta todas las mejoras que se han ido haciendo en el hospital. Y, bueno, obviamente, se trabaja día a día para tener, obviamente, el hospital lo más equipado que pueda. Y, obviamente, con todas las condiciones para que aquellos ciudadanos que tengan que venir al nosocombio, que es el único, como sabemos, en Maipú, pueda hacerlo tranquilamente. Porque, bueno, van a estar todas las condiciones dadas. Y está absolutamente, esto arranca inmediatamente. Entonces, una vez que corta la luz, el grupo ya arranca inmediatamente solo. Tiene una reserva de carga para que... Es un precalentador eso, porque, aparentemente, para que genere la energía necesaria necesita un tiempo de 10 segundos para tener la potencia máxima. Con eso evita esos 10 segundos, así que arranca inmediatamente. No sé, esto... Mari, vení. ¿Dónde estás? No me paro. Bueno, no lo quiero poner en marcha porque si no hay que hacer un manual. Pero, desde ya les digo, es un equipo importantísimo. No es un equipito de cualquiera. Es un muy buen equipo que nos abastece absolutamente de toda la generación eléctrica del hospital. Tenga así en cuenta que la parte de radiología es tremendo lo que consume. Le voy a agradecer a todos. Agradecer, obviamente, a la cooperadora por todo el esfuerzo que ha hecho, realmente, para adquirir este equipo. Y, obviamente, realmente, acompañar en todo este proceso que estamos trabajando en el hospital, en el mejoramiento de todo lo que, en definitiva, le vienen las necesidades del hospital. Seguramente vamos a seguir trabajando porque hay muchas cosas que, que, como se ven, en todo lo que es la parte de la radiología y en todo lo que es la cuestión de la parte de iglesia del hospital que se ha venido mejorando en toda su índole. Agradecer también a todos la institucionalidad de obras públicas porque, obviamente, ha estado activamente, mejorando todo lo que es, suelejando todo lo que es la parte de operaciones y, bueno, pintando y haciendo todas las mejores que el hospital va requiriendo. Y, obviamente, hay todo un proyecto para, bueno, empezar a trabajar en todo lo que es la cuestión de las ventanas del hospital en el mejoramiento porque, como todos sabemos, son ventanas del año 80 y, obviamente, hay todo un proyecto para mejorar todo lo que es para que no filtre el agua porque, obviamente, se han, son ventanas muy pesadas de chapa y, obviamente, se han dañado con el tiempo. Así que, bueno, todo un trabajo que se está empezando a desarrollar, obviamente, para las mejoras del hospital que es tan importante como todos sabemos es el único efector de salud que tenemos en Maipú y es donde todos los ciudadanos de Maipú asistimos. Agradecer, obviamente, a Mario porque, bueno, obviamente, con el trabajo de él, de todo su equipo, de Jorge, de Gisela, de todo el equipo, realmente, viene llevando un trabajo extraordinario y, también, obviamente, toda la implementación del SIGEO que es un sistema que estamos hoy haciendo, que se está bajando del hospital y ya se había bajado en todas las salitas que es un sistema que, realmente, que lo que va a hacer va a digitalizar prácticamente en todo el hospital. Eso, obviamente, lo que va a hacer es que va a ser todo mucho más rápido y, realmente, vamos a tener toda la información muchísimo más rápido. Así que, también agradecer a Secretario Massi VEGES, porque, realmente, está en la implementación de todo eso que es tan importante para el hospital y, realmente, para saber toda la información. Así que, bueno, a seguir trabajando, yo creo que todos nos vamos complementando y, obviamente, lo que todos apuntamos es a que, cada vez, nuestro hospital sea un lugar donde, bueno, como todos sabemos, en el agregado de tecnología nos va haciendo, cada vez de alta complejidad como decía Mario y que es el sueño de Mario y, obviamente, que creo que es el sueño de todos. Así que, muchas gracias a todos por estar y, bueno, vamos a ver. ¡Nada! Simplemente, como decimos siempre, las congeladoras se sienten muy orgullosas cada vez que entregan una paratología al hospital y esto se vive a la comunidad como también siempre lo decimos. Cuando decimos comunidad tenemos que entrar en esa parte las distintas instituciones que nos dan beneficios para poder comprar lo que se desee, los socios, los que colaboran con la rifa, con la alcancía, o sea que, siempre lo decimos, la comunidad es la que logra estos objetivos. También tenemos que agradecer al señor intendente, a los directores del hospital porque siempre están atentos a nuestras ideas. Pero también quiero agradecer a todos los empleados del hospital, a las distintas áreas del hospital que siempre colaboran con la cooperadora. Pero también la cooperadora tiene que hacer algunos agradecimientos a los cualquiera que nos permita. Principalmente, bueno, en primer término a los directores anteriores, al doctor Adévaro y al doctor Pelá, que puedan, digamos, que con ellos gestamos esta idea, también por aceptar en aquel momento. También un agradecimiento al señor Botales de la cooperativa eléctrica y a los empleados de la cooperativa porque si no fuese por la... Sí, la participación. Sí, la participación y por la sugerencia directamente del señor Botales que fue, compró, hizo todas las gestiones porque nosotros no teníamos conocimientos sobre una paratoria para poder de la naturaleza. Y también, sinceramente, quiero agradecerle a los dos favoritos. ¿Qué otro agradecimiento? Sí, sí, es importante. Uno no se puede acordar de toda la gente que ha trabajado. que nos dio el diseño para instalarlo como corresponde. En fin, acá entra muchísima gente. Mucha gente. Reimprecht, lo mismo, que nos hizo una instalación de esto. Que parecen cosas muy simples, son cosas sumamente complejas, donde hay una participación que a mí me encantó haber visto a Reimprecht también trabajando en esto. Y porque eran los antiguos personas que colaboraban con el hospital. Y hoy a mí realmente me llena luz ver gente que realmente está atrás de todas estas cosas, atrás del hospital, fuera de una ideología política. Me parece fantástico, me parece fantástico que estemos trabajando en esa dirección. Bueno, en definitiva... Igual que vamos a seguir pidiendo cosas, ¿no? Sí, en la cooperativa... Ya tenemos carpeta más... La cooperativa está así, la cooperativa. La cooperadora está siempre atenta a las necesidades de trabajar. No vemos la hora que junten dinero. Y ya cuando se prendemos de pagar todo esto porque tiene... Yo quiero que todos sepan y la comunidad también es una cifra muy... Es una cifra grande. Es importante que algún día creo que cuando tengamos una cifra la tenemos. Tenemos la obligación de darla a conocer a la comunidad y a todos. Porque, vuelvo a reiterar, todos decimos siempre lo mismo, es el pueblo el Maipú quien compra todo lo que... Maipú, las armas, las armas... siempre con el pueblo lo hago en todo. Hay que luchar para ser nosotros... Así que, si nos olvidamos agradecerle algo, con los que disculpas, con mucha gente intervino para que se logre... la verdad que muy contentos de poder ver hoy en funcionamiento este equipo que va a hacer que cada vez que el hospital se quede sin luz automáticamente se va a activar que, bueno, como decía recién el doctor Mario Salomón, esto había algo muy precario y que, bueno, que a través de... de algo que se vino haciendo con los anteriores directores, bueno, la cooperadora lo llevó a cabo para, bueno, para poner, obviamente, en la compra porque, obviamente, como todos sabemos, la cooperadora funciona con todos los recursos que, bueno, ya sea a través de rifa, a través de aportes que hacen los ciudadanos de Maipú y a través de una cuota que es los socios que aportan todos los meses. Así que, realmente feliz, obviamente, que esto se esté llevando a cabo y, obviamente, como venimos proyectando desde hace un año, nueve meses que está el doctor Salomón, obviamente, es dar calidad de vida para, obviamente, para todo lo que es la cuestión del hospital y, bueno, obviamente, en el caso de que haya una operación o placas o todo lo que haya dando vuelta, el hospital va a seguir funcionando normalmente en cualquier corte de luz que tenga. municipio de Maipú Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.